Seguro que al ver el título de este vídeo has pensado en países con un elevado PIB per cápita como Dubái, gran exportadora de petróleo y gas natural, o en grandes potencias mundiales como Alemania, la fábrica de coches de Europa, China, potencia mercantil más grande del mundo o Estados Unidos, con su alta productividad. Sin embargo, en este vídeo vamos a hablar sobre la riqueza real, el lugar con más recursos para la vida. No se trata de ningún país, sino de una provincia, la provincia de Huelva, situada al suroeste de España, el lugar donde nunca se pone el sol, colmado de contrastes paisajísticos donde la vida brota desde las aguas hasta el cielo. Es en este lugar donde se encuentra la mayor reserva ecológica de Europa, por la que pasan cada año 200.000 aves acuáticas que transitan entre África y Occidente. Podemos dividir la provincia según sus recursos en cuatro partes. La parte más baja correspondería a la costa, la cual ha dispuesto a lo largo de la historia de puertos naturales en las desembocaduras de los ríos, ideales para el desarrollo del comercio, la pesca y el marisqueo. En una zona superior encontramos la tierra llana, dispuesta de suelos fértiles que favorecieron a la agricultura y a la proliferación de asentamientos. El andévalo, situado en una parte intermedia, es donde se encontraban los recursos minerales. Esta parte de aquí pertenece al cinturón ibérico de Piritas, que es el de mayor concentración de sulfuros masivos del mundo, que se extiende desde el Alentejo, en Portugal, hasta la provincia de Sevilla. El sector más rico se sitúa mayoritariamente en la provincia de Uruguay, donde hallamos minerales de plata, oro, cobre, hierro y plomo. Estas minas han sido explotadas copiosamente desde la edad de bronce y todavía siguen generando minerales. Situada en la parte norte, dentro de Sierra Morena, nos encontramos un parque natural con altas montañas, en la que surgen explotaciones agrícolas y granaderas especializadas. En resumidas cuentas, se trata de un pequeño continente con todos los recursos necesarios para la vida, buenas condiciones climatológicas y flujo marítimo, sumado a la pesca, la manisquería, el comercio, la agricultura, la ganadería y los minerales en abundancia, que se extienden desde la antigüedad hasta nuestros días. Todo ello ha servido para favorecer la aparición de asentamientos desde tiempos ancestrales, estando el poblado más antiguo de Occidente en la ciudad de Huelva, que data entre el IV al III milenio a.C. Y no solo eso, al parecer hace más de 100.000 años también fue ocupada por riardentales. Este año se encontró en la playa de Matalascaña la huella más antigua fosilizada de la península ibérica y la más antigua del Pleistoceno Superior en todo el mundo. Hace más de 2.000 años, Platón describía en uno de sus textos un lugar privilegiado, con todos los recursos necesarios para la vida, entre ellos los minerales. Se trataba de la Atlántida, curiosamente exactamente igual que Huelva. Pero a pesar de la riqueza de recursos, su paisaje y su patrimonio, la provincia se está viendo perjudicada y dañada por culpa de los intereses que dominan nuestro mundo actual, condenada a generar gran contaminación desde la construcción de un polo químico en los años 60, que aporta menos de un 7% del empleo, con malas infraestructuras y comunicaciones, y constantemente bajo amenaza de la destrucción de su potente patrimonio histórico. Un paraíso que podría perderse si la población no lucha por salvaguardar su entorno natural y proteger su patrimonio cultural, ya que las administraciones públicas parecen ir en detrimento de este paraíso occidental. Si te ha gustado, dale like, comparte y escríbeme en los comentarios. Si quieres estar al tanto de los vídeos que voy subiendo, suscríbete y dale a la campanita o sígueme en Instagram. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y activa la campanita!